Música Gentes ignorantes que antes nos tenían miedo Cogen confianzas que nunca les dimos Cobardes que van de valientes Hablando de nosotros mal ante la gente Creéis que todo tiene un límite Así estáis todos limitados Cuidado Música 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 Cuidado Música 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 Coge inconfianzas que nunca le estimas Cobardes que van de valientes Hablando de nosotros mal ante la gente Vuestro entorno huele al podrido Vuestras palabras son ladridos Cuidado, cuidado, os avisamos Somos los niños que cuando empezamos Cuidado, cuidado, os avisamos Somos los niños que cuando empezamos Cuidado, cuidado, os avisamos Somos los niños que cuando empezamos Cuidado, cuidado, os avisamos Somos los niños que cuando empezamos Cuidado, cuidado, os avisamos Somos los niños que cuando empezamos Eh, 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 eh Oh, sabes, sabes, somos los demás, tengo acá empezamos Cuidado, 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 cuidado